Guillermo lleva cuatro semanas desaparecido. La última vez que lo vieron fue el 28 de diciembre. Guillermo Raúl López, de 27 años, salió a vender una computadora en Amozoc, allá en Puebla, y ya no regresó. Él iba acompañado, iba con Ulises. Y hoy Ulises, su amigo, es el principal sospechoso de esta desaparición. Cuando los familiares están tocando la puerta de las autoridades, ¿qué pasa con la investigación? Pues la fiscalía dice simple y sencillamente, no hay avances. Es lo de siempre, ¿no? No hay avances, así de sencillo. Y por eso queremos platicar en este momento con su hermana. Sí, con Carla López, ella es hermana de Guillermo, justamente está en la línea. Y te agradezco muchísimo, Carla, de verdad, por la llamada. Son momentos, me imagino, de verdad, de tensión, por decirlo menos, de incertidumbre. Y te quiero preguntar un poquito, pues, ¿en qué va todo? Y también si las autoridades han estado ahí con ustedes. Hola, buen día. Muchas gracias. Te agradezco el tiempo. Mira, la verdad es que ya hoy es mi día 21. Hoy inicio mi día 21 sin saber nada de Raúl. Desgraciadamente, pues, como lo comentan, pues, las autoridades realmente... Esto es muy, muy lento. Es muy lento. A mí la verdad es que yo siento que a mi familia y a mí, pues, obviamente, los días, como nos han dicho, pues, son realmente vitales. Y hasta el día de hoy no tengo ni un dato certero de mi hermano, ninguno. Raúl iba en su motocicleta e iba a vender, justamente, como lo comentan, esta laptop que ya no se realizó la venta. El muchacho refiere desde el primer día que llegamos a su casa que él no tenía el dinero completo. Más sin embargo, mi hermano no es lo que nos comenta. Nosotros nos ubicamos y nos cuidamos como familia con la aplicación de Life 360. Y mi propio hermano pide a su novia que lo vaya localizando. Él mismo dice, veme echando ojito. Entonces, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que por Raúl ya no tiene ninguna conexión. Se apagan sus teléfonos y todo a las 8.39 de la noche. Y vemos nosotros salir la motocicleta de la Casa de Ulises 10 minutos después. También la sábana que nos han dado solamente de un día del celular de mi hermano, ubica igual que todo se pierde, toda la conexión se pierde afuera de la Casa de Ulises. Es lo único que tenemos. Un cateo que se hizo por parte de Fiscalía una semana después a la Casa de Ulises, una semana después. Obviamente ya no encontramos absolutamente nada. Y hasta la fecha de hoy, que les comento que estamos en el día 21, sigo sin tener ningún dato de mi hermano. No tengo nada. Hablando del amigo, precisamente, que ahora es principal sospechoso, ¿qué información tienen en torno a él, Carla? Desgraciadamente también lo comenté en Fiscalía. Fue una entrevista que le hicieron al chico porque sí lo citaron. Ese mismo día que se hizo el cateo lo citaron una semana después a declarar. Contacto nosotros no hemos tenido porque, de hecho, el mismo chico nos hizo una constancia de hechos o denuncia. No lo sé porque Fiscalía, así me lo comentó, me dijo, Carla, tú ya no te puedes acercar a ese domicilio porque ahora puede ser contraproducente para ti y tu familia porque Ulises interpuso una demanda. Me dijo, entonces, si te ven por la calle de Ulises o cerca de su domicilio, me dijo, ahora él va a llamar a la patrulla y a ti te van a llevar detenida. Entonces, nosotros como familia no nos hemos podido acercar. Ya no pudimos volver a hablar después con Ulises. Desde el 29 de diciembre al día siguiente ya no pudimos hablar con Ulises. Y es lo que comentaba la MP. Nosotros checando la entrevista que le hacen a Ulises, es una entrevista muy escueta. Solamente pudimos ver que Ulises comenta que no trabaja, es lo que decimos. Entonces, ¿cómo quería comprar esa laptop si Ulises resulta que no tiene ningún trabajo? No le preguntan de trabajos anteriores para saber ir a preguntar con algún exjefe, algo de su vida, de su familia. No le preguntaron nada. A mí me dicen que no le preguntan nada como para no asustarlo, entre comillas, y poder llegar a su domicilio y hacer este cateo. Pero eso fue, les comento, el día 4 de enero. Eso fue el 4 de enero cuando lo citan a la entrevista a declarar. Y de ahí dije, bueno, pues seguramente vino otra entrevista más ya para entrar más a fondo. Y no ha habido ninguna entrevista para Ulises nuevamente. No ha habido nada. Carla, lo que está relatando es básicamente el retrato de un sistema fallido de búsqueda en este país. Y por eso la siguiente pregunta es, cuando un sistema, cuando el gobierno no funciona para encontrar a Memo, ¿qué hacen ustedes como familia? ¿Han salido a las calles? ¿A dónde? ¿En dónde han buscado? ¿Qué les falta por hacer? Es lo mismo que yo digo. O sea, han visto, muchos me critican porque el 7 de enero nos fuimos a buscar a Tepeaca, señor presidente de la República, al señor Andrés Manuel López Obrador. Y muchos me ponen, ¿no? Porque realmente yo a mis 35 años, pues era más de Facebook. Ahora me tengo que apegar más a meterme a redes sociales, a TikTok, a Instagram, a Twitter. Y entonces es lo que nosotros tenemos que hacer como familia. Aparte de estar buscando aquí mismo, en Amozoc, en Chachapa, que hemos cerrado calles el mismo 31 de diciembre, me amenazaron, me amenazaron por parte de Facebook, personas de ahí de Amozoc, de Chachapa, de Mendizábal, que me retirara yo porque si no en ese momento llegaban y me caía la voladora. Así literal me lo dijeron. La señorita de Amozoc que llega y me apoya, simplemente me dice que me va a apoyar para que yo me retire y no esté causando algún problema en sus vialidades, más no por ayudarme por parte de mi hermano. Ella simplemente quería que sus ciudadanos de ahí de Amozoc estuvieran contentos. Le dije, mira, yo lo entiendo por toda la situación que vives en Amozoc, pero es a lo que nosotros nos hemos tenido que recurrir. Ya también estamos trabajando con la señora María Luisa, que es la voz de los desaparecidos aquí en el estado de Puebla. El día de antier estuvimos volanteando ahí en Chachapa y personas se acercaron a nosotros y nos dijeron, qué valientes son de venir a esta zona, a venir a buscar a tu hermano, mi mamá, una vez más, un día más buscando a su hijo. Y lo pregunté, dije, bueno, pero pues, ¿qué pasa en esta zona? Me dicen, no, pues la verdad es que sí está muy complicada la situación en el tema de seguridad, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros. A mí en Fiscalía me dicen el día de ayer, te venimos a buscar porque te queríamos entregar un oficio para que fueran tus papás a declarar y no te encontramos. ¿A qué hora te podemos encontrar? Dinos, ¿a qué hora estás en tu casa? Dije, pues ellos no me dicen, yo tengo que salir a buscar a mi hermano. No les puedo tampoco dar una hora, dije, o sea, pensando, yo dije, tienen mis números, tienen mis correos, ¿por qué no nos hacen llegar esa situación? Pues marcarnos, sino que me lo dicen un día después, y eso porque yo igual vuelvo a ir a Fiscalía, yo todos los días estoy en Fiscalía de Antisecuestros para cualquier tema de mi hermano. Carla, en caso de que Guillermo te pueda estar viendo, que pueda recibir el mensaje, ¿qué te gustaría decirle? Pues principalmente que sabe que todos estamos orando, que sabe que lo estamos buscando, sabes que te estamos buscando, mi amor, que todos los días te buscamos. En el día te buscamos y en la noche oramos, estamos de los dos lados, mi amor, estamos con fe. Yo sé que estás, mi cielo, simplemente te pido que me aguantes un poco más, mi amor. Seguimos apretando, seguimos apretando, y como el día de hoy tenemos a gente que nos apoya, a gente que hace que esto sea viral y que se entere, mi cielo, de que te estamos buscando. Realmente con el tema de que todo esto de Fiscalía y tiempos que me comentan, yo la semana pasada quise cambiar, quise cambiar y ahora pido a las personas que tienen a mi hermano que pues tengan piedad, no haremos nada, simplemente quiero que me entreguen a mi hermano, que es lo único que queremos, no vamos a tomar represalias en contra de nadie. Entonces, por favor, mi amor, si me escuchas, mi cielo, te estamos buscando, mi amor, todos los días, todos los días y no vamos a parar porque así va a ser. Y tal cual se lo dije y lo dije en publicaciones de mi hermano, mi amor, si el presidente de la República tiene que enterar que estás desaparecido, que no has llegado a casa, que se entere, mi amor, ahora nuevamente que estamos en el día 21 y que siguen sin llegar a casa, Raúl. Se van a seguir enterando de todo esto, mi amor. Así será. Tu hermano menor, Memo, es tu hermano menor, Carla, y nos gustaría también saber pues cómo es él. Sí, mire, yo le llevo a Raúl siete años y lo he comentado. Ven que a lo mejor yo pongo mi niño, ¿no? Y yo lo he dicho porque pues yo cuidaba a mi hermano, ¿no? Yo le enseñé a caminar también. Entonces, Raúl es un niño muy tranquilo. Raúl es una persona muy selectiva en sus amistades. Son muy pocos. Raúl se la pasaba festejando sus cumpleaños aquí en la casa con sus amigos donde venía Ulises, también aquí a casa de mis papás. Raúl no es niño de antros, Raúl no toma, Raúl no fuma. Justamente es lo que me comentan el día de hoy. El caso de Raúl no cuadra en Chachapa, me dicen, porque todos los que levantan en Chachapa, no lo sé, desgraciadamente, yo tampoco quiero referirme a estas personas que desgraciadamente han perdido la vida porque son muchas personas. Y a mí me dicen, el caso de Raúl no cuadra porque Raúl es un niño limpio. Ya lo han buscado, ya lo han rastreado. Ya saben qué tipo de persona es mi hermano, que mi hermano es un profesionista. Él es una licenciada de mercadotecnia y diseño publicitario que simplemente fue a vender esa laptop porque él ya no la utilizaba y este chico le dijo que la necesitaba. Entonces Raúl le dijo, yo tengo esta laptop, si la quieres te la llevo, te la vendo. Entonces, pues, no se me hace realmente algo justo. Yo quiero pensar que va por ese tema, sin ese tema de todo lo que se maneja ahí en Amozoc, que es un tema muy delicado, que lo saben todos, que es un punto rojo, que hayan confundido a mi hermano. Yo lo he querido manejar así, que hayan confundido a mi hermano con otra persona. Pues que por favor se den cuenta que mi hermano no tiene nada que ver en estos temas que se manejan en Amozoc y que pues por favor me regresen a Raúl, porque todos como sociedad, mis vecinos, sus amigos, los del trabajo, nosotros como familia, todos, todos, todos extrañamos a mi hermano, y todos lo saben que mi hermano es un chico de bien. Así lo pueden ver en todas las publicaciones, en todos los comentarios que se refieren a Raúl. Carla, quiero que sepas que estamos buscando a Guillermo Raúl. Gracias en verdad por platicar con nosotros. Te mandamos un abrazo fuerte a la distancia. A ti y a toda la familia. No vamos a soltar el tema, Carla, te lo prometo. Gracias, de verdad, les agradezco. Mil gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias a ti. Bueno, pues un reflejo más de lo que sucede en todo el país. Aguanta un poco más, mi amor, te estamos buscando. Son las palabras de una mujer que lleva 21 días buscando a su hermano en este territorio, en Chachapa, Amozoc, Puebla, una zona donde en días pasados mataron a tres. Terrible, estamos con ella y con todas las familias de gente desaparecida aquí en México que se cuentan por cientos de miles. Si esa no es una estrategia fallada de seguridad, por favor, por favor, por favor, diganme usted qué carajos es.